Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien Bueno, mirad, hoy esta mañana he ido de compras y he comprado algunas cositas que la verdad que, bueno, tenía ganas ya de comprar alguna cosita no son caras ninguna de ellas pero bueno, vamos a empezar, mirad por esta pulserita, ¿veis? que es así como de plateada, ¿vale? y un poquito así con esto transparente bueno, es, es, bueno, me ha gustado aparte súper bien de precio, ¿vale? mirad, ¿eh? y luego lleva también el collar el collar igual, ¿vale? como podéis ver, también así este collar lleva alguna perlita aquí y bueno, me ha parecido mono para el tiempo que viene ahora y que digamos que te va con todo, ¿no? bueno, ¿qué más? ¿qué más he comprado? he comprado también este tipo de pendiente que se lleva muchísimo ahora con el pomponcito este blanco los tenía de otros colores como este que llevo ahora que me parece que es marrón si no recuerdo mal pero como a mí me gusta el vestido así, clara aunque hoy voy de negro, chicas hoy voy totalmente de negro de arriba a abajo pero no es mi color preferido la verdad porque pienso, a más a más que el negro es un color que le favorece depende a quién, ¿vale? pienso que tienes que ir bien maquillada con algún pendiente no sé que te anime porque si no es un color que la verdad es que apaga bastante la cara te la apaga, ¿vale? en cambio los colores claros pues por supuestísimo que esto no se puede generalizar porque a cada persona le va bien un color, ¿vale? y entonces, bueno pues a mí lo que son tonos claros tonos pasteles me van mucho y bueno me ha encantado tenía ganas de tener unos de estos y los he comprado también luego tengo estos que son en rosa que es como un poquitín como de pluma que también también me han gustado porque ahora os enseño los jerseys que he comprado que he comprado este jersey este jersey que como podéis ver es en tonos rosas gris y crudo ¿eh? entonces es un jersey que también vuelvo a repetir son los colores que a mí me van más ¿eh? estos colores así claros tonos pastel blancos azul cielo etcétera etcétera pero por supuesto que a cada persona vuelvo a repetir soy pesada le va bien un color bueno pues con este jersey que la verdad es un jersey amoroso lleva la trenza aquí en el centro no sé es bonito no es nada caro nada nada absolutamente nada caro he comprado también digamos la chaqueta la chaqueta que le iría a juego ¿vale? es una chaqueta larga ¿vale? es una chaqueta larga pero como veis le va a juego con el jersey es una chaquetita también que te puede ir con todo también y es el color vuelvo a repetir que a mí siempre me encanta y me va vale y luego como estaba muy 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 bien de precio la he comprado también en color gris la misma chaqueta que va bien también con todo el color gris por lo menos a mí me encanta el gris y bueno ropa abrigadita chicas porque hace un frío aquí hace un frío que pela ya dicen que es como si estuviéramos en enero ya del frío que hace ¿eh? bueno entonces ¿qué más? tenía ganas chicas de tener un chaquetón tipo anorak en color verde largo y lo he encontrado precisamente porque hacía tiempo que lo iba buscando hacía mucho tiempo ¿eh? tengo yo la manía de este tono de verde no sé si lo podéis ver este tono de verde lleva aquí en el cuello la pielecita ¿eh? y es largo ¿eh? es largo y aquí abajo también lleva un poco de pielecita ¿vale? como veis abriga mucho lleva la capucha aquí detrás con este pelo bueno pues este tipo de chaquetón así y de este color hacía muchísimo tiempo que lo andaba buscando y no lo encontraba por ningún sitio pero mirad hoy lo he encontrado nada caro nada caro ¿eh? y digo esta es la mía me lo compro y me lo he comprado chicas o sea que ya tengo estoy contentísima con este chaquetón que hacía tiempo 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 que lo andaba buscando este tipo así de chaquetón y bueno veía muchos pero que eran bastante caros y pensaba pues no pero hoy lo he encontrado al precio que yo quería más o menos y el color todo 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 es largo vuelvo a repetir abriga cantidad chicas y bueno como como podéis imaginar no sé si os pasa a vosotras pero cuando encontráis realmente lo que lo que queréis lo que lo que andabais buscando hacía tiempo ¿no? pues la verdad es que te sube el ánimo te sube la moral que buena falta hace chicas buena falta hace porque últimamente las cosas están un poquito así raras ¿eh? y bueno y y yo pienso los que vivimos aquí pienso que no nos debemos acobardar para nada tirar para adelante dicen que las ventas han bajado un montón aquí en Barcelona y yo pienso que no debería ser así pienso que la gente debe seguir comprando consumiendo porque si dejamos todos de consumir y de comprar mucha gente se va a ir al paro y eso no 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 puede ser cada vez se va a ir hundiendo más todo esto ¿eh? o sea que no seguir consumiendo como siempre y normal bueno y entonces por último os voy a enseñar este que también es un color verde es como un jersey este no abriga nada ¿eh? este no abriga absolutamente nada es como un jersey así fino finísimo ¿eh? también en tonos verdes grises verde más claro más oscuro que por detrás lleva unos botones por detrás llevo unos botones y es la mar de mono lo que pasa que esto claro esto no me lo he comprado hoy ya me lo compré hace días y esto claro esto no abriga absolutamente nada a no ser que te lo pongas con alguna cosa debajo alguna camiseta o algo como podéis ver mirar hace gracia esto que tiene aquí esperar que os lo enseño bien veis aquí detrás lleva como un cordón es que tú te lo atas y por detrás pues queda el cordón así colgando y queda mono y la verdad es que es bastante escotado como podéis ver pero vuelvo a repetir yo te lo puedes poner con una camiseta debajo en un tono verdoso también porque se me cae en un tono verdoso y bueno pero desde luego no esto no es para este tiempo de ahora porque ahora hace un frío un frío que pega vuelvo a repetir mirad la manguita que mona también es así el puñito más cerradito muy mono bueno yo con lo que estoy contenta chicas hoy es con mi chaquetón digamos porque eso sí que me va bien eso sí que tenía ganas de tenerlo sobre todo en este color este color que es como es un verde marrón pero es un verde y bueno y este sí que me hace mucha ilusión muchísima de haberlo podido conseguir al final porque ya digo que hacía tiempo que andaba buscando algo así y no lo encontraba bueno chicas espero espero que estéis súper bien que os animéis con estas con pequeñas cosas que nos animemos todos y bueno me voy a despedir ya darle al like si os ha gustado os envío muchísimos muchísimos besos de verdad animaros como sea de la manera que sea pero para arriba todo el mundo y hasta el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!